Aunque se hayan escapado por ejemplo dos A mi no me ha supuesto ningún problema Atrapar a ninguno A ninguno Ay, 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 esa niebla Ese motor, no, es que me está saboteando Y este no era No me jodas, esa ha pasado Hiper cerca No veo con el maíz Mal hacha Al otro me lo han levantado Y me lo han curado Que aparte era del strike Y este, que es el que me estaba saboteando O uno de los que me saboteaban Me lo llevo al sotra Hay uno que está aquí al lado En la pared de esta ¿Veis las marcas? Demasiado lento en tirar la hacha Hola Matu Gracias por ese follow Pasas que este tiene el strike Y me la va a liar Lo ha fallado No Me he frenado tarde Pero bueno, da igual Ha salvado a este Pero al de abajo No me quedan hachas Es el problema Me he dado cuenta tarde Del palé He visto la caja He tardado Vale, esta se lleva hachazo Marcas por aquí En diagonal Buah, de verdad Ha faltado nada No La esquina esa, tío Qué lástima Vale Al otro ya lo han bajado Más hachas Era por intentar Ya sabía que no le iba a dar Pero por si acaso Pues yo qué sé Hola Blasero ¿Qué tal? A ver Aquí hay marcas En casa de chapa Muy desenchufado Te estás curando Ay, que te estás curando Acá es que hay a este No llegan No llegan las hachas Tan lejos Lo siento, Tomás Pero te vienes conmigo Además podría haber ido Por los otros ¿Habéis visto esas marcas En casa de chapa Que no son de nadie? En aquel motor Hay uno Pues... El otro está reparando Vale La he visto La he visto otra vez Subiéndome aquí Pero la gente Es muy ninja también Y lo hace bien A mí esas cosas No se me dan bien Y luego falta el que está tocado Que estaba por esa zona Que está allí curándose Lo veis En aquel gancho de allí Pues sí que ha dado vuelta Para curarse Buah De verdad Qué bien iba Escobie, tío Madre incobie, tío Bendita suerte Bendita suerte Maldigo Todos los cobis De este planeta Porque yo no tengo Ninguna suerte Ese Ya ves Yo nada A tope A tope cabeza Le he pegado Al palo del motor No, soma, eh Está ahí En la madera Esa Durotang Gracias por ese follow Además Este muere ya Creo también Estoy seguro Este juego tiene Un año Un año y tres meses Tiene Un año y poco No tiene mucho Marcas 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 por aquí Por la derecha Bien abierto El cofre ese Haciendo ruido Te hacemos Todo el lío, eh Vas hacia el palo Y te tira una chita Muy bien Tope Sí, a ver Con la bruja Igualmente Está igual Pero da igual Antes también Con Mayes Hemos pillado Al final Solo a Solo a dos, eh La coneja Tira hachas Te he ido la garganta Otra vez, eh 27.000 puntos Ya habían tres borrows Solo una strike Tira